Pues que tal Zabanduchis Gamer, yo soy Dracon y me acompaña mi queridísimo Changuito, y vamos a jugar este título que tenemos atrás que se llama Soul Calibur para Dreamcast, para Dreamcast, ok Soul Calibur y vamos a ver de qué trata este juego, mi querido Changuito, de qué compañía es lo que le das al juego pero vamos a empezar, vamos a empezar, esto es el Back to the Game Pues vamos a darle mi querido Changuito que se te acaba el tiempo para escoger Vamos a escoger a Aby, Aby, a mí me gusta más este, había un personaje hombre, me gustó más uno de una espada, todos tienen espadas, menos él, menos él, ay no lo había visto Chacos, Maxi, así es, pero algo me vas a preguntar, de qué compañía es este juego de Namco, Soul Calibur, Namco, que es desaparecida Namco, que hacen muy buenos juegos No es desaparecida, más bien se fusionó con la empresa Bandai, ahora es Namco Bandai Bandai Namco, es cierto, tienes toda la maldita razón, pero aquí cuando estaba solita, si había muchos juegos, hizo juegos de fútbol en el NES, no mal recuerdo Namco, no, 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 porque su logotipo, logotipos no mal recuerdo un conejito ¿Ah sí? Sí, ahorita vamos a buscarlo en lo que tú nos platicas, un poquito de Soul Calibur cuéntanos, mi querido Changazo Power Algo que quiero primero destacar de esta entrega, antes de hablar de todo lo que fue Soul Calibur para brincas, quiero mencionar que en sí este no fue un juego de cero para la consola este es un port, por así decirlo, de una versión de arcade este, hicieron una versión especial para Dreamcast, que obviamente fue mucho más este, poder, bueno, mejor visualmente, ya que la Dreamcast pues era la consola puntera en ese momento, ¿no? cuando salió, este, pues ya de cuenta cuando salió, pues, eh, demostró parte de las capacidades del Dreamcast, porque era uno de los mejores, este, juegos visualmente estaba hablando, tío, es, porque muchos, eh, querían ver que, bueno, que era lo que era capaz de hacer el Dreamcast, que ya, obviamente, después salieron más, eh, más juegos, ¿no? como por ejemplo, no sé, se viene a la mente, el Resident Code Verónica, el Sonic Adventure hizo Pac-Man, Shenmue, 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 Shenmue es de Nanko, sí, no, 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 me refiero a que, no, Shenmue es de SEGA pero, sí, sí, lo que quería decir era que de los juegos que mejor, eh, mejores gráficas tiene el, el Dreamcast muy, ay, me mató pero, definitivamente, este, Shenmue es, es como que el, 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 el juego insignia de la Dreamcast, ¿no? sí, claro, y, porque, acaba de salir, creo que para Xbox, y, no sé, ya, este, con ciertas mejoras, pero no, ya, ya no lo disfruté tanto como lo disfruté, que en ese entonces no me entendía nada, porque no había traducción en el, al, al, ni siquiera al inglés no estaba en el Japón, estaba en el japonés, el Shenmue, y este, disfrutó tanto en ese idioma que aquí tengo dudas, mi querido Changuito, dos dudas yo estuve jugando este título, es como una mezcla, y le puedes seguir pegando sí, eh, estás en una plataforma y al lado hay este lava, ¿no? ajá ¿qué sucede de los enemigos, de todos los enemigos que caen en, bueno, más bien, al final de la pelea o durante la pelea los puedes tumbar a la lava así es, si quieres, de hecho, de hecho, vamos a ver, tratar de, si lo puedo tumbar es que yo intenté hacerlo, pero no incluso, si va ganando él, y tú lo lo vas a tirar, este, ganas ay, güey si él te tira ahí, ya va listo ya va listo ok, muy bien ay este fue, creo, creo, creo que fue ya en Sol Calibur porque mira, ante, sus antecesores de este, de este juego mira, yo a ver si me tiro a lo mejor lo tiras ahí este ajá este es un, una secuela, por así decirlo, de, más bien una secuela de juegos anteriores, como por ejemplo se llamaba Soul Blade antes se llamaba, este juego se conocía como Soul Blade y en Japón como Soul Edge, me parece cuando decidieron hacer continuación no sé muy bien cómo está el rollo, pero no le pusieron, digamos, Soul Blade o Soul Edge 2 sino lo hicieron llamar como Soul Calibur cuando hicieron la versión de, de, de Arcade este, y pues ya obviamente se quedó un Soul Calibur y cuando iban a sacar una secuela de Soul Calibur no le iban a llamar Calibur le iban a llamar Soul de otro a otro o sea, iban a ser como que las secuelas con diferentes nombres de espadas porque Calibur es una, un, como una espada mitológica así es entonces este, en lugar de ponerle Soul, no sé, otro, otra espada mejor le pusieron Soul Calibur 2 para no matársela sí, o sea, según cada secuela iba a tener este, el nombre de una espada ay, mitológica, como Soul Blade o Soul Edge y Soul Calibur pero pues bueno, Namco decidió mejor dejarlo con Soul Calibur y ponerle ya Soul Calibur 2, Soul Calibur 3 ya sí yo recuerdo, estoy buscando, fíjate, perdón que luego me quede clavado, perdón, se avisa que esté en el celular pero estoy buscando el logotipo de Namco porque ya es viejísima Namco ya es, creo que tiene juegos de arcade, obviamente te voy a decir uno de sus más pero no me recuerdo, eh, que viniera del conejito yo me acuerdo que decía Namco y no venía nada ¿sabes cuál es uno de sus juegos más viejillos? este, Galaga, Galaxian Galaxian, ajá, Galaga creo que también Pac-Man es muy está muy metido ahorita en lo que meto Pac-Man ese es el de sus juegos yo me acuerdo que salía el logotipo de Namco y parecía un conejito al lado, soy recargado con el pie cruzado más o menos parecido a a Bugs Bunny no era Bugs Bunny, obviamente y es lo que estoy buscando, pero no lo encuentro no estoy buscando juegos de Namco prefiero que me salen un montón pero no me salen los que quiero y pues bueno, yo recuerdo que era del NES o no me acuerdo si era Super Nintendo donde jugué varios subtítulos buenos que recuerdo, que juegos, hablando de este título de esta compañía Namco, por la verdad es grato hablar de este tipo de compañías que hicieron y hacen buenos juegos buenos juegos, ¿no? y sobre todo, déjame, antes de que me digas Namco siempre sacaba bueno, no, sí, más bien cuando salió el Play 1 el Rincas y todavía el PlayStation 2 ellos lanzaban juegos de lanzamiento demostrando las capacidades del sistema en turno por ejemplo en el PlayStation 1 salió ¿cómo se llama? algún juego de carreras que se llama RID Rage ¿he escuchado? RID Rage no, no lo vi no fue muy este fan al Play bueno, y demostraba de que era capaz la consola cuando salió Dreamcast bueno, aquí tenemos Soul Calibur cuando salió el PlayStation 2 sacó RID Rage 5 y Tekken Tag Tournament que también era un port de una versión de arcade pero demostrando de que era capaz gráficamente el PlayStation ¿no es que si nos metemos a jugar varios títulos de Namco? no, pues obviamente Pac-Man es uno de los íconos insignia de Namco de Namco, sí de los videojuegos en general ¿para mí me vas a decir que qué juegos creo? yo se me fue el patín voy a preguntar ¿qué juegos con Namco? ¿cómo han salido de eso? ¿cómo han sacado Namco? ajá ¿qué juegos famosillos de la NES o del Super NES conoces de Namco? de Super NES híjole de Super NES te lo voy a deber de NES pues sí Galaga Galaxian Pac-Man bueno Pac-Man fue de Arcade igual los otros híjole de Super NES que habrá sacado pues obviamente las versiones de Pac-Man y todo eso por ejemplo en Play y en Arcade pues también es la otra saga de videojuegos de Perlevas perdón Tekken ¿Metal Gear? no no eso es de Konami ¿Konami? ese que me parece Weirdlo no sé quién sea Weirdlo ¿me parece Weirdlo? del Super Nintendo posiblemente igual sacó muchos pero no recuerdo tengo solamente esas versiones que tengo solamente sacó Super Galaxy Ancrow y esas versiones que le ponían Super ¿no? es que ahorita que estoy viendo sacó un chingo de juegos que si te pierdes de carreras ¿no? suzuka 8 Ours eran muy buenos juegos de carreras de motos para hacerle el NES y fíjate checa el de Reed Rage o sea Reed Racer así fue y ahora si lo ubicas el Playstation 1 y estamos donde también de Play 2 Play 3 ahí está con sus banderitas alitas ¿no? RR no es no no recuerdo Namco si como no Rick Rage ah si no 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 conozco ese la portada la portada no por eso de hecho es que aquí dice abajito de la portada dice Namco o sea no hay Perry Playstation y es un juego de carreras o sea que no es muy similar ay te van a enojar mucho pero muy similar en Need for Speed exactamente si era no era simulador como Gran Turismo pero era más estilo arcade como Not for Speed ok a ver déjame buscar juegos de de fútbol voy a ponerlo así de Namco a ver si me sale algo no recuerdo que si un juego de deportes de Namco juegos de deportes de Namco no se me viene a la mente ahorita porque los supercampeones nos de Namco es de Bandai no pues pues no bueno Bandai es ser una compañía que hacía juegos mucho de de animes y todo eso y ahorita como ya se fusionó pues mira está el como se llama este juego Namco Soccer Primengor que fue del Playstation pero yo recuerdo haberlo visto en el NES a Namco eh si pues obviamente creo que se recuerdo que yo me aventaba un juego de NES o de super NES de Namco y se vea bien se vea bastante bien a ver parece no aparece ah ya me acordé no pues no se es ah me mató el de Nintendo World Cup no era de Namco no Nintendo World Cup Nintendo World Cup este ay no no se o de Capcom no creo que sea que no aparece Nintendo World Cup pero no aparece que sea de Namco pero bueno si pero es una de las compañías este ya el de Gold de que compañera de Gold ah y ese me encantaba ese juego de Gold 2 pero no te lo debo de que compañera para mi el mejor juego de fútbol de NES de Gold ah buenísimo sobre todo el 2 creo que era el 2 y tenemos graficazos buenísimos para Nintendo estaba Namco Prime Gold 2 es que ahora si que perdía Namco en la época de los 16 bits no recuerdo ya de Play para bueno de NES de Play para acá muy bien muy bien es este juego regresando al juego de peleas ya estaba en su pleno creo que la única variante que tenía los dos pero yo como que oye primero te das cuenta me venció perdida no te da vergüenza le pide disculpas le pide disculpas a nuestro queridísimo público que está viendo que los tira esto a ellos y no ellos a ti por favor ahorita ahorita si no te digo no te digo que ya salió Soul Calibur 2 el 3 el 4 pero para estas consolas hoy en día si va a salir uno nuevo creo va a salir uno nuevo ay no ubico pero creo que está hasta el Soul Calibur 6 me aparece el 1 el 1 nada más salió aquí ahorita para Dreamcast Soul Calibur 2 salió para Xbox Gamecube y Playstation 2 Soul Calibur 3 nada más salió exclusivamente para Play 2 Soul Calibur 4 ya fue que salió para Play 3 Xbox 360 y ya el 5 y 6 ya no sé si para Play 4 y Xbox One ok pero fíjate ahí te voy a dar un dato curioso en Soul Calibur 2 como salió para las 3 consolas hubo como una especie de mmm no sé si fue idea de Namco o de las compañías como Sony Nintendo y Sega pero cada versión de sus consolas tenía un personaje exclusivo las mismas por ejemplo en la versión de Play 2 tenía hay un personaje de Tekken que se llama Heiachi 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 que lo se llama Heiachi bueno esta es una la pronuncia yo no te digo nada creo que si lo has visto es un pinche ya muy grande que tiene así unas pinches está pelón y tiene como su pelo de aquí así como de picos este bueno esa era una versión exclusiva un personaje exclusivo de Playstation 2 en Gamecube que era de Nintendo estaba Link el de Zelda ok y en Xbox pues como todavía era apenas no tenía mucho que había incursionado en el mundo de las consolas no tenía como tal una mascota bueno un personaje insignia y le pusieron a Spawn el Spawn el Spawn el Spawn el Spawn 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 ok entonces ya ganaste y fíjate cuando salió de Soul Calibur esos esos la verdad que perdón que te rompa nada más de estos gráficos esos el marco que sale ahorita de los personajes que rojos eran para su época exactamente fue un putazo en su tiempo se sorprendió mucho porque como te digo estaba una ya la versión arcade era más débil gráficamente la versión de Dreamcast bueno desplegaba unos gráficos o sea esto en su tipo era un deleite y fluido o sea como lo pueden ver no se le ha puesto como algunos piensan no te lo pregunté también con ese poder que aplica con ese poder yo no recuerdo lo activas con el gatillo derecho pero no sé que hagas en particular creo que haces como una especie de movimiento especial que quita más te pregunto viene la pregunta de rigor esa la pregunta pero no te da como que algo así para no sé si sea simultáneo o que onda falta averiguar eso la pregunta de rigor mi querido Changuito 30 o 60 fps como lo es este está a 60 luego luego se nota lo fluido cuando aprietas el botón y la reacción digo para la época no de es que ay es como se mueve el juego en sí la fluidez no sé como se le llamó los personajes si se ve así como corre suavemente el juego y déjame decirte que muchos juegos de Dreamcast corren a 60 por eso fue una de las mejores consolas pero la verdad no sé si decir que estuvo adelantada su época pero tenía muchas cosas yo siento que su control en particular el virtual bravery hace falta hoy en día que la he querido implementar los de Nintendo el control dijiste el control bueno con el editamento de la visual memory yo la conocí como virtual memory pero visual memory por el apartado de la pantalla agregada porque yo por ejemplo recuerdo cuando jugaba Resident Evil ahí en la pantalla te aparecía la sangre cuántas balas tenías y ya te dabas un fijazo te fijabas en el control de reojo y dices tengo poca sangre me he hecho la planta era como la especie del control del Wii U era como el ancestro porque era monocromático no era colores pero yo la ve un chingo así como un chinguito que se está dejando de perder ahorita no es que ya voy más avanzado y está más perro no creo a mi me la perez plato yo lo acabé en un día ni sin conocer el juego pero que crees que a mi ya hablando de este juego me gusta más que la saga Tekken sí siento que se ve mejor se ve más bonito digo Tekken el abulo es nuevo bastante bien es que es más eso es de madrazos eso es un espadazo un espadazo sí como que mucha gente no le ha llamado mucho la atención los espadazos pero ya dale no te deja de brincar y pégale además que te voy a tener que quitar el cuadro a ver chavo a ver te lo paso a ver a ver chavo te lo paso espérate a ver chavo ahí te va a ver hay un botón que era defensa pero no puedo poder la hay humildemente pero te va a faltar un round a ver vamos a ver chinguito hombre de poca fe ya ya quítame eso quítalo con el es como el que está ajá ahí está va entonces síganos contándolo sí ah mira este juego no fue de lanzamiento como tal de la consola pero sí después fue de lanzamiento cuando se lanzó aquí en América como todos sabemos el Dreamcast se lanzó un año casi un año después fue un año antes en Japón en noviembre del 98 no se me ganó ya me voy chavo era mi jefa para no pagarte la moneda ya me voy chavo ya me tengo que ir era bien clásico eso de te lo paso chavo te lo paso chavo ya me voy y si no podías híjole no se pudo no no te dicen nada te quedas con tu cara de no perdiste mi juego había güeyes que sí decían no güey pues paga menos ya se me ponía el pedo pero bueno clásico juego este Soul Calibur que la verdad por los gráficos y por cómo corre se merece que le hiciéramos un back to the game un back to the game de medicinísimo y más porque ya va a salir una nueva entrega perdón pero sí para Play 5 y Xbox los Xbox Series ¿ya viste trailer del juego? ¿ya has visto cómo se ve gráficamente? no tomá no nada más fue anunciado pero no se ha visto nada no se ha visto nada he visto iba a decir sí apenas pero no fue de Tekken el Tekken 8 es que si Tekken ya como que está muy repetitivo ¿no? pues ven a los amantes de los juegos de pelea y sobre todo los de la saga Tekken pues miran de ver porque me perdón ajá ellos verán las evoluciones digo no soy muy fan digamos de esa saga entonces no te puedo decir en qué aparte de gráficamente ¿verdad? en si alguna mecánica algún habitamento gráficamente gráficamente sí supongo que hay juegos que no yo te podría mencionar juegos como los FIFA gráficamente no evolucionan de un año para otro ah no bueno pero es que bueno Tekken no sale cada año pero sí los FIFA sí se pagan de hecho ya se demostró casi que es el es el mismo nada más van actualizando así que hasta los nombres y el número el siguiente y cantar ¿no? o sea que los los jefes los cambian hasta los personajes si van haciendo nuevo obviamente nueva historia agargan nuevos movimientos pero no hay personajes este clásicos no sé como el Ryuken ah claro bueno hay el clásico de el que te digo este Heiachi Jin Hitachi ajá este como se llama el otro pues ahora sí que un por mexicano mexicano King el que tiene la máscara de 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 mexicano ¿por qué le ponen máscara de tigre? déjenme así pues la cara de changuito del Kefren y de foto fíjate que es lo que es un conocido México en cuestión de lucha siempre la lucha libre ¿no? porque a veces es un el estilo de lucha característico de pues de nivel mundial del pancaracio ay cánmate ya pero bueno entonces este ay wey pues no sé no siento que esté mal el juego para su época está interesante pero tampoco no es un juego que se preste como para sacarle mucho jugo ¿no? o sea tiene su modo arcade a lo mejor tendrá algunos modos de juegos secundarios pero pues no pasa de ahí de ser un juego de peleas es que mira sabes que tú que los juegos de pelea en general fuerte no es jugar el modo histórico eso es bueno ya ahorita la reta en línea así es y ahí ¿no? ya lo demás es como un un plus ¿no? de que vas actualizando tus bueno tus skins ahorita que ya también ha cambiado no sé si sigan toda con pinches este bien chingones esos este rayitos azules al el entorno de es lo que estamos hablando en un rincón del gamer con poder latino y el club que aquí tiene que debe tener un un gran juego y yo les comentaba que la ambientación ¿no? porque habló poder hablaba del del audio ¿no? de la ambientación del audio que también es muy importante es muy importante claro es un gran pero son dos dos este ¿cómo se dice? dos dos conceptos diferentes ¿no? la ambientación auditiva y la ambientación atmosférica del juego ¿no? como ahorita esos líneas aparecen a veces que están hasta delante de los personajes como ahorita aparecen delante de los personajes y no siempre quedan en segundo plano como ciertos juegos como no sé por ejemplo juegos como King of Fighters o Mortal Kombat que me era lo que te iba a comentar ahorita que bien me dijiste hace ratito que si yo no era fan de juegos de pelea pues ¿qué te crees? que tengo dos soy fan de dos juegos de pelea King of Fighters y Mortal Kombat y te gano y te gano en los dos bueno en los recientes desde el 9 para acá te gano en cualquier Mortal Kombat que bueno que del 9 para acá del 9 para acá del 9 para acá sí claro y del King of Fighters del 14 para acá y te voy a decir algo ¿sabes quién me inculcó en estos juegos de pelea? ¿quién? me quedan viendo el Pokémon el Pokémon hacemos la reta siempre que nos vemos reta de King of Fighters y Mortal Kombat que sería bueno hacer un beta de game también del King of Fighters no sé si lo has jugado ¿qué te parece el 14? no lo he jugado ¿no tan nuevos? he jugado hasta el último que jugué fue el 12 más 1 que fue el que creo que era todavía en 2D ya el 14 es en 3D no lo he probado muy bueno la verdad ahí está ya lo terminé ¿terminamos el juego? ya justo en tiempo fíjate justo en tiempo la verdad recomendadísimo uno de los mejores juegos no solamente visual del Dreamcast sino también en términos de gameplay es que la verdad es que estos gráficos los hacía únicos y exclusivamente para mi punto de vista así rápidamente para hacer una en lo que termina el juego los hacía Nintendo como que no había competencia de esa ambientación gráfica me refiero a los gráficos gráficos bueno sí que el colorido yo no los había visto más que en Nintendo la verdad es que y se ve aquí la de esa Kundis eh sí blanco pero mira más que hermoso se ve todo lo que es el el arte el arte ¿no? ajá arte gráfico art grafing algo se llama arte contextual ¿no? mira ahora que se ve se ve bonita la idea pero está re buena sí exacto me quedé sin palabras precisamente por eso lo único malo como pueden ver pues las letras están en en inglés y tendrías que de ahí aprender un poquito más a tu inglés ¿no? entonces además este tipo de juegos como Soulcalibur que aquí ya nos dan las veces por tal jugar la 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 como es un juego de pelas pues la historia suporta ¿no? como que se les deja muy sugelado de la parte histórica es lo que te estaba diciendo regularmente un juego de pelas es es más competitivo ¿no? bueno y ahorita ya los bueno cualquiera ya pero este desde un principio ¿no? el plus era de que tú competieras con alguien ¿no? pero yo siento que tuvieran esta este apartado juegos como Mortal Kombat yo creo que tuvieron ese esa evolución porque fueron metiéndole la historia conforme a las peleas independientemente de la competencia de peleas le fueron metiendo historia y eso atrapó a muchos de nosotros por ejemplo que existieron 2 Sub-Zero no supiese que existieron 2 Sub-Zero porque existe la la rivalidad entre Sub-Zero y Scorpion la historia de Johnny Cash y toda esa historia que se desembolio desde no sé desde el 3 desde el 4 cuando se juntó se enamoró de Sony y Sony le hizo caso hasta acá no ellas tuvieron hasta una hija que es la Cassie Cash o sea toda esa historia estuvo chida ¿no? y eso te envuelve a tener un juego bonito y agradable que vayas conociendo su historia y que vaya evolucionando bastante bien el juego ¿no? con sus personajes pero bueno títulos como este como King of Fighters pues se quedaron limitados ¿no? en la historia en la parte de historia en la parte de historia sí totalmente de acuerdo pero pues ¿qué te parece? sí nos vamos a escribir este juego ya que acabaste y ya te chingaste otro juego más uno más a la lista de chingas uno más a la lista va a ser como cuando entonces grande vas a ser como como Santa Claus ¿no? con tu costal de juegos acabados así y los que vienen y los que faltan sale pues vámonos chavos pues bien esto fue el juego de Soul Calibur de la consola Dreamcast de la compañía me estás preguntando ya Namco Namco sí sí no es cierto como que estaba chida la interacción pero la corta sí 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 no modo pues ya saben chavos esto fue Back to the Game estuvo conmigo Changuito y nos vemos a la próxima recuerden suscribirse darle like activar la campanita de notificaciones para ver más vídeos como esto y la compañía Namco muy buenos juegos muy buenos juegos es un buenísimo juego que vale la pena probar ¿no? así es definitivamente recomendado dale pues nosotros nos vamos nos vamos a la próxima chavos felices felices juegos bye y recuerda suscribirte darle like y activar la campanita de notificaciones para ver más vídeos como este nos vemos hasta la próxima y felices juegos y